y ya abren las compuertas y están en carrera mis double jet sale a dominar en los primeros 150 metros de pega dos cuerpos y medio para el segundo lugar Cali Pee and Dream a medio cuerpo en el tercero Poquita Fe que domina por solo el pejo eso al byline que queda en el cuarto lugar van acercándose al poste de los 800 y sigue dominando mis double jet pero pierde terreno solo un cuerpo ahora la ventaja sobre Cali Pee and Dream que ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos Poquita Fe en el tercero a seis se aleja en el cuarto lugar byline van al poste de los 500 metros mis double jet sigue dominando despega cuerpo y cuarto Cali Pee and Dream sigue presionando en el segundo lugar a unos cuatro cuerpos se aleja Poquita Fe en el tercero entrando en la recta final sigue dominando mis double jet por un cuerpo Cali Pee and Dream viene con fuerza ahora la parte de afuera aquí en los 125 finales Cali Pee and Dream pasa por tres cuartos de cuerpo a la volontera se despega por uno y está ganando Cali Pee and Dream por cuerpo y cuarto para el segundo mis double jet en cero aquí en los finales Lockie After en un cuarto Poquita Fe el resto atrás con byline en el último lugar cali Pee and Dream nuestra רך